Hola Prehistolivers, hoy vamos a abrir un melón gordísimo. Vamos a conocer la especie que dominó Europa y parte de Asia Central durante todo el Paleolítico Medio y el Superior. Así que, como algunos de vosotros ya sabréis, estamos hablando de Homo neandertalensis, los neandertales. Es una de las pocas especies que surge fuera del continente africano. Si queréis conocerla mejor, acompáñame en este vídeo, porque esto es Prehistoriator, ¡empezamos! El Homo neandertal toma su nombre del Valle de Neander, que está cerca de Düsseldorf, en la actual Alemania. Aquí, Hermann Schaffhausen y Franz Mayer descubrieron un fósil en 1856, en la gruta de Feldhofen. A este fósil se lo clasificó como una especie diferente. A este fósil se le clasificó como una especie diferente porque ya había a sospechas, con otros fósiles y otros descubrimientos anteriores, de que podía ir por ahí, podía ser una especie diferente a lo que se conocía hasta entonces. Porque veréis, en 1829, en Engie, en Bélgica, ya se descubrió un fósil similar. Era el cráneo de un niño, de una niña de unos dos o tres años. En 1848, en Gibraltar, también se habían hallado restos que no encajaban muy bien con lo que hasta entonces se tenía clasificado. Y diez años más tarde, en 1866, Edouard Dupont descubrió en la cueva de la Nolet una mandíbula junto con otros restos de fauna ya extinta. Pero no fue hasta 1886 cuando el anatomista Julien Freypont demostró que estos restos, incluidos los de la cueva de Spie, los que he hablado antes de Bélgica, pues pertenecían a la especie neandertal y, además, estaban relacionados con un tipo de industria lítica hasta entonces desconocida. Los hallazgos del Valle de Neander se produjeron tres años antes de la publicación de El origen de las especies, de Charles Darwin. Así pues, bueno, fueron un impulso definitivo para que se acabara imponiendo pues esta nueva teoría evolucionista frente a la que hasta entonces dominaba, ¿no?, que era el creacionismo religioso. La teoría más extendida sobre su origen nos dice que surgen, porque era la redundancia, entre los 400 y los 350.000 años. Esto es justo en medio de lo que actualmente llamamos la glaciación Mindel. Esta glaciación que dio lugar al casquete polar hizo que las poblaciones en ese momento de Homo heidelbergensis pues, bueno, fueran inmigrando hacia el sur buscando, bueno, pues climas menos severos. Un ejemplo clarísimo de esas poblaciones que iban cambiando durante la glaciación Mindel y que fueron, bueno, que vivieron en el sur de Europa, lo hallamos una vez más en la que ya, bueno, ya hemos hablado sobradamente la cima de los huesos en Atapuerca. Los fósiles de la cima de los huesos de Atapuerca ya muestran una serie de rasgos que hacen pensar pues que finalmente dieron lugar con el paso de los años de los milenios a la especie Homo neandertalensis. Jean-Jacques Sublin postuló en su momento que estas poblaciones pues habían evolucionado basándose en la acreción de los caracteres derivados. Y define dos fases marcadas. La primera en la que los fósiles muestran unos rasgos muy difusos y otra segunda en la que los fósiles ya muestran rasgos propios de los neandertales. Bueno, esta teoría, ya sabéis, como siempre pasa, pues al final se puso en duda. Otro importante autor como es Antonio Rosas nos dice que, bueno, que las poblaciones europeas de Homo heidelbergensis eran de una misma especie pero con una amplia, una muy amplia variabilidad. Pero ¿qué pasa? Que los neandertales en los fósiles de neandertal se hallan poquísima variabilidad. Entonces, si neandertales vienen de Heidelbergensis, ¿dónde queda esa variabilidad que tenía tan acentuada heidelbergensis? Pues Rosas lo atribuye al prognatismo mediofacial que surge en los neandertales y que produjo unos cambios en la cara pues muy característicos de esta especie. Este prognatismo que muchas veces se había asociado y muchos autores se habían asociado anteriormente con la adaptación a los climas fríos, Rosas lo achaca a los cambios que se producen en el cráneo derivados del crecimiento del cerebro. De tal manera que cuando, por decirlo así, se alcanza la fase neandertal pues esas variaciones, esa variabilidad que veíamos en las poblaciones heidelbergensis desaparece. Los neandertales corresponden a una línea evolutiva que se desarrolla completamente en Europa. Aunque también habitaron en la zona más occidental del continente asiático, lo que llamamos Asia Central. y en la zona en el momento en el que surge esta especie, vive durante el periodo de tiempo en el que vive esta especie, está totalmente relacionado con las glaciaciones. Estas glaciaciones del Pleistoceno Medio esculpen un paisaje muy característico en el apéndice Europa de lo que es el continente euroasiático. De tal manera que, por ejemplo, en el norte el clima es frío, muy frío y muy seco, lo que generaliza los paisajes de tundra. Tenemos una franja territorial, por decirlo así, en el medio del continente que se caracteriza por grandes bosques boreales y las zonas más al sur del continente se caracterizan por tener unos paisajes de prados más o menos templados. Esto supone que el paleolítico medio la fauna varía completamente. Pasamos de tener ese clima cálido y húmedo que caracterizaba el Pleistoceno inferior en el que en Europa el registro fósil nos arroja incluso hipopótamos en el Támesis y todo tipo de fauna que hoy en día podríamos relacionar con el continente africano. todo esto desaparece en el Pleistoceno medio y comienzan a aparecer pues sobre todo a desarrollarse grandes manadas de animales gregarios caballos ciervos bisontes todo este tipo de animales relacionado con prados con manadas grandes es lo que domina los paisajes en el Pleistoceno medio. Así pues podéis imaginar a qué se dedicaban los neandertales en qué consistía su modo de vida están muy relacionados con la caza y eran muy buenos cazadores. Los neandertales son la especie evolutivamente más cercana a nosotros y es por eso que despiertan pues un gran interés científico y social y aunque sabemos que no son antepasados nuestros sus diferencias con nosotros siguen despertando pues un deseo de distinguirnos. Son la especie arcaica de la que más sabemos así que preparaos porque para conocerlos bien vamos a emplear unos cuantos vídeos de prehistoriato ¡Volveremos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!